Bingo, 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 b y salen a paria kommos a paria nos vamos a matar otra noche de perreo rumba 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 la guías solo salen a paria Vamos a París, 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 vamos a bellaquia, nos vamos a matar Tú con el ratatata, yo con el puya puya, tú toca tu rodilla, yo agarro tu cintura Tu cara de traviesa me la está poniendo dura, tú te arrebata, bata, bata bien chula Tú tomando tequila, yo tomo ron abuelo, tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros Trata de escaparte, pero no llegas muy lejos, contra la pared viene lo bueno Viene la tanda, no te pongas blanda, no, y aguanta presión No te me hagas la tonta, la noche es corta y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda, no te pongas blanda, no, que es pura fricción Yo sé que tú querías rumba, la plena retumba y hoy voy a darte tu tunda Sum, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a parisía Vamos a parisía, vamos a parisía, vamos a parisía, vamos a parisía Vamos a parisía, vamos a bellaquia, nos vamos a matar Sum, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a parisía, vamos 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 a bellaquia, nos vamos a matar Y vamos a juzgarla, montala, sin pistola y sin bala, en la esquina de la disco, en el medio de la sala, dale, jala la velada, no es de lujo ni de gala, esto es corrincha, repinche, bien, vamos a pasarla Dando fuerte al garete, guacabino, te arremete, tu rebelde, me muerte, y na' que te somete, ramillete, debillete, si tengo que complacerte, pa' que el cuento se concreta y complete Vamos a tapar, o enredar, o de embos, monstruo, o sea, o mi cruz dice pelado, tú sí que estás montado, tus amigas dicen guau, lo tienes controlado Bailando pegado, bailando amarrado, bomba, que el parlante se rompa, predicador ronca, que esto no va pa' fonda Mira como todo el mundo se asombra, juega vivo compa, no queremos guerra ni bronca Rumba, 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 las guías le salen a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia Vamos a Bah, aquí ya nos vamos a matar, otra noche de perreo, rumba, 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 las guías le salen a Paricia, vamos 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 a Bah, aquí ya nos vamos a matar This your boy W-A-K-A-B-I-N-O Wakabino Yes sir Reggaetan-tain-tain-tain-tain 4-5-6-7 Fresh Reggaetan-tain-tain-tain-tain Latinfresh.com All at your boy Straight from Burunga No te confunda Wakabino, Wakabino Reggaetan-tain-tain-tain-tain Con el predicador Reggaetan-tain-tain-tain-tain-tain Yo predi Them not ready